Hace aproximadamente un mes, el Ministerio de Agricultura realizó la convocatoria para las pequeñas alianzas productivas en el departamento de Arauca. La Secretaría de Agricultura Departamental solo aportará algunos recursos para cada alianza. Hace alrededor de un mes se hizo la convocatoria por parte del Ministerio de Desarrollo de Agricultura. Este ministerio hacía alrededor de tres años un tema de alianzas productivas. La alianza productiva es un proyecto que busca fortalecer por medio de la articulación de varias entidades con un mismo fin. En este sentido, las alianzas productivas para el departamento de Arauca han sido exitosas. Por eso, la Secretaría tiene puesta toda la atención y la disciplina, la concentración en poder, brindarles a las asociaciones interesadas en participar en la convocatoria de alianzas productivas. Estamos en ese sentido, con todo el ánimo y con toda la tecnología para poder avanzar y desarrollar los mejores proyectos que puedan fortalecer y que podamos obtener los mejores resultados. Según el Secretario de Agricultura Departamental, Víctor Pinzón, la Administración Departamental solo aportará entre 80 a 120 millones de pesos para cada alianza productiva que sea seleccionada. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, nosotros le hemos informado a cada una de las diferentes personas interesadas de que nosotros, como gobierno departamental, vamos a aportar de 80 a 120 millones de pesos por cada alianza. ¿Qué quiere decir? Que una vez que esta alianza logre ser seleccionada en el Ministerio de Agricultura como pertinente, importante, el gobierno departamental le va a colocar alrededor de 80 a 120 millones, más el recurso que coloca el gobierno nacional por medio del Ministerio de Agricultura, entonces, y los recursos que colocan los municipios, entonces estamos hablando que esos proyectos van a financiar alrededor de 400 millones de pesos cada alianza. Todas las alianzas productivas que deseen inscribirse lo podrán hacer, pero el gobierno nacional solo escogerá ocho proyectos por el departamento. Se inscriben las alianzas por el departamento de Arauca, todas las que quieran, pero solamente van a seleccionar siete, ocho proyectos, solamente ocho asociaciones van a ser escogidas de todas las que participen en la convocatoria. De esas ocho, el gobierno departamental asigna de 100 millones, de 80 millones, 120, de acuerdo al perfil del proyecto. Y el recurso que asigna a nivel nacional, más el recurso que asigna el municipio, al cual pertenece la asociación. Esto es importante y es que, podemos decirlo con toda claridad, en el municipio del departamento de Arauca se han hecho muchas alianzas y hoy en día, grandes de esas alianzas son las que han podido sostener un mercado local, han podido sostener una economía, han podido sostener todo esto del COVID, ellos siguen trabajando. Para nosotros, como productores, como entes técnicos del sector rural, estamos muy atentos a poder servir, tanto con información como en la estructuración de los proyectos para poder llevar a Bogotá, al Ministerio de Agricultura, la mejor organización, planificación de estos proyectos y que estos proyectos tengan en tiempo una importancia económica para el departamento. El Ministerio de Agricultura será quien seleccione los proyectos de las alianzas productivas de esta región del país. Nosotros aquí hacemos un apoyo técnico y enviamos toda la información al Ministerio de Agricultura. Es el Ministerio de Agricultura que hace la selección de cuáles de todos los proyectos que presenta cada asociación son los que realmente van a quedar. El fruto se realiza de acuerdo al perfil del proyecto, de acuerdo a cómo esté organizado, de acuerdo a la viabilidad, de acuerdo a cada uno de los celadores que vayan representados en ese documento. Entonces, aquí también juega un papel importante el ejercicio que haga cada municipio. Cada municipio, con sus secretarios de Agricultura y con su personal técnico en la Secretaría, realiza un ejercicio de formulación. Y ellos realmente son los que le dan a esas asociaciones todas las herramientas para que ellos puedan ser escogidos en la Ciudad de Bogotá por medio del Ministerio de Agricultura como un proyecto viable en el tiempo sostenible para el sector rural. Las alianzas productivas tendrán que inscribirse en la Secretaría de Agricultura con su proyecto y así poderlo enviar a la Ciudad de Bogotá.